El celular hoy en día es un dispositivo fundamental para comunicarnos. Más del 70% de la población mundial posee un teléfono celular. Siendo este un dispositivo tan usado y que contiene tanta información personal, lo ideal es que aprendamos cómo protegerlo. Aquí te damos 5 tips. Hola y bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Daniel Salazar y hoy te daremos 5 tips para que sepas cómo mejorar la seguridad en tu celular. En nuestro dispositivo tenemos información de todo tipo. Contactos, chats, cuentas financieras, claves, fotos privadas, conversaciones sensibles y muchos datos más que no queremos ni perder ni que sean expuestos a ningún tercero. Es por esto que queremos darte algunos tips y consejos para que mejores la seguridad digital de tu celular. Número 1. Cuida a quién le das tus datos personales. El primer paso es saber a qué aplicaciones le damos permisos y accesos. Si bien lo ideal sería evitar por completo dar permisos como ubicación, contactos o galería, en algunos casos tendremos que hacerlo si queremos usar una app. Entonces, es aquí donde debes ser sumamente cuidadoso de qué permites. Lee atentamente las políticas de privacidad antes de dar cualquier permiso. Número 2. No descargues aplicaciones fuera de las tiendas oficiales. Si necesitas una app, dirígete a las tiendas oficiales, Play Store o App Store. Evita por completo descargar aplicaciones desde el navegador o un link externo. Podrías descargar algún tipo de virus o malware en tu celular. Número 3. Evita el Wi-Fi público y tener encendido el Bluetooth. En la medida de lo posible, trata de evitar conectarte al Wi-Fi público, ya que en este tipo de conexión la información queda expuesta y es muy fácil de hackear. Adicionalmente, mantén apagado el Bluetooth cuando no lo necesites, pues los ciberdelincuentes pueden transmitir un virus o acceder al dispositivo. Número 4. Actualiza tu celular cada vez que te lo pidan. Es de suma importancia que cada vez que el dispositivo te pida instalar una nueva actualización del software, siempre lo hagas. Si no tienes espacio, busca la forma de liberar información para poder hacerlo. Con cada actualización, las empresas que diseñan los sistemas operativos mejoran brechas de seguridad y la interfaz. Por eso, es de vital importancia que siempre mantengas actualizado tu celular. Número 5. Instala un antivirus y crea contraseñas fuertes. Es muy importante que pensemos en instalar algún tipo de antivirus en el celular para que dé una capa adicional de seguridad a tu dispositivo. Y como siempre lo hemos dicho, crea contraseñas fuertes que protejan los accesos a todas tus cuentas, a tu celular y a las aplicaciones que lo necesiten. Esperamos que estos tips hayan sido bastante útiles para ti. Y si buscas una protección mayor para tus dispositivos, no olvides ingresar a encriptados.io, donde contamos con los mejores sistemas encriptados, aplicaciones cifradas y SIM card encriptada. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Yo soy Daniel Salazar y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.